Bueno, que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Estamos aquí en toda la Tupac Amaru. Ahora para hacerles saber cómo llegar al monte de oración, al monte de oración de aquí en Carabahío. Lo vamos a mostrar la ruta, las calles, cómo llegar al monte de oración, porque algunos se han estado extraviando en el camino. Estamos en toda la Tupac Amaru. En toda la Tupac Amaru, este es el primer paradero de San Antonio. Como ustedes pueden ver, aquí están las motos que los van a conducir arriba al monte de oración. O también van a haber autos o colectivos. Y también, mira, es de frente para arriba, pero ya luego le estaremos mostrando. Pues, ustedes saben que los ayunos en el monte de oración es la primera semana de cada mes. Todos los sábados, la primera semana de cada mes. Entonces, todos son bienvenidos. Ahora los vamos a presentar. Cómo vamos a llegar arriba, cómo pueden llegar. Es bien sencillo, bien sencillo. Ahora nos puede seguir. Ahora lo vamos a mostrar. El auxiliar. El auxiliar para entrar. Ahí le va a llevar al auxiliar por donde debe entrar. Este es el primer paradero de San Antonio. Ahí está. Este es el primer paradero de San Antonio. Estamos en toda la Tupac Amaru. En toda la Tupac Amaru. Es el primer paradero de San Antonio. La primera entrada de San Antonio. Ahí está. Cómo llegar al monte de oración. Así de sencillo, rápido. Estamos en toda la Tupac Amaru. En el kilómetro 22.5. Es el kilómetro 22.5. Vamos ahí a subir aquí arriba. Ahora lo vamos a mostrar. Cómo llegar al monte de oración del Buen Pastor. El Buen Pastor te ve aquí en Carabahío. Cómo llegar al monte de oración del Buen Pastor. Ahí está. Síguenos. Síguenos despacio. La ruta es por aquí. De frente. Bien de frente. De la misma Tupac Amaru. Al auxiliar al lado derecho. De frente arriba al cerro. Ahí está. Usted sigue así por donde va el carrito blanco. Donde están yendo las motos. Para arriba. Y llegamos. Ahí hay una losita. Vamos a pasar una losa. La losa de San Antonio. Ahí está. Les estamos mostrando las rutas. Cómo llegar al monte de oración. Donde usted puede doblar rodillas. Clamar. Interceder. Por su familia. Por sus vecinos. Pues hay tanta necesidad en estos tiempos difíciles que uno está viviendo. Hay mucha necesidad. En los hogares. En las familias. Y pues para eso. El Señor a través de la palabra. Mira. Usted lee los evangelios. Usted puede ver en los evangelios. Cómo el Señor los enseñó a sus discípulos. Cómo orar. Él mismo los enseñaba que él se iba toda la noche. Pasaba toda la noche en el desierto orando. Y al día siguiente él bajaba a hacer milagros. Él bajaba a hacer milagros. A abrir la vista de los ciegos. Y todo ello. Y mira. Y pues. Eso nos enseñó el Señor. Y eso mismo hacemos nosotros. Sus hijos también en este tiempo. Subimos al monte. No hacemos cosas de otro mundo. Es lo mismo. Lo mismo que está escrito en la palabra. Lo mismo hacemos nosotros también. Como hijo del Señor. Sus seguidores del Señor. En estos últimos tiempos. Así como el Señor subía a los montes. A buscar el rostro de su Padre. A tener comunión con Él. Entonces también nosotros. Subimos al monte. A doblar rodillas. El Señor ayunó 40 días también. Amén. Claro que también lo hemos hecho. Y muchos hombres también han ayunado los 40 días. Han tenido experiencias personales con Dios. 40 días, 21 días, 7 días de ayuno, 3 días de ayuno, 1 día de ayuno. Y mira que ahí estamos. Le estamos mostrando el camino. Le estamos mostrando el camino. No se desvíe. Ni a la derecha ni a la izquierda. De frente así por donde va el carro. Ya más o menos ustedes están viendo la vía. En esta parte hay dos puntos. Hay un punto aquí también. Donde baja por aquí. Ahí está. Ustedes pueden ver. Todo esto es chanchería. Pero bueno. Recuerden que también el Señor cuando vino a esta tierra nació un pesebre. Amén. Ustedes saben que para subir al cerro no es todo tan bonito. Se llama el cerro. Acá en el Perú se dice monte al cerro. Pero allá en otros países se le llama monte claro. Pues al monte, a la selva. Pero este cerro está lleno de piedras. Y ahí nos dirigimos. Ahí arriba. Bien arriba. Bueno, mira que se ha hecho la vía. También se ha limpiado todo eso. Y está bien accesible. Por aquí pueden subir camionetas que sí tienen fuerza. Esto es una vía para los que suben a pie también. Para los que suben a pie vienen hasta la Tupac Amaru. Llegan con los buses, los autos, los taxis. Ya de ahí para adelante ya usted puede avanzar bien con moto o a pie o caminando. Entonces con la línea 11 como dicen algunos, ¿no? Ya usted puede llegar por esta ruta ya. Ahí mira, esta ruta. Claro que esta ruta es para carros que sí todavía tienen un poco de fuerza. Pueden subir por el primer paradero de San Antonio. Luego le estaremos mostrando otra vía. Cómo llegar al monte de oración. Es otra vía que también es por Torre Blanca. Por ese punto le mostraremos también. Vamos a correr rápido ahora sí. Para hacerlo más rápido. Ahí estamos. Cómo llegar al monte de oración. Es de frente, de frente, bien de frente por aquí. Estamos sacando polvo también un momento. Así se llega al monte de oración. Esto empezamos de la nada. No había carretera, no había nada. Se ha trabajado bastante y se seguirá trabajando. Todavía no estamos ni en el comienzo. Esto es... De verdad que ni estamos del 100% de trabajo. Recién estamos en el 10% de trabajo. Todavía no hemos empezado. Sinceramente porque lo que Dios va a hacer aquí es algo más allá de lo que nuestros ojos no han visto. Y de lo que nuestros oídos no han escuchado. Así lo dice también su palabra. Aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, ¿ves? Aquí estamos, aquí. Así se llega al monte. Aquí, a este punto. Y a la derecha, de frente a la derecha. Llegamos, ya estamos casi cerca. Ahí estamos, todo es esta vía. Ahí. Está bien trabajado. Se vació de la firma. Ahí están nuestras máquinas, también están trabajando. Ellos trabajan todos los días. Ahí está el acopio de afirmado. Se despacha el afirmado de aquí. También se despacha rocas. Con todo eso se está trabajando. Se está ampliando la casa de oración. Si se percibe algún ingreso, con eso estamos trabajando. Estamos ampliando, derribando, aplanando, nivelando para hacer un estadio para los ayunos y las vigilias aquí en el monte de oración. Y así, y así llegamos aquí al monte de oración. Así es. Así estamos entrando ahí a la esplanada. El lugar donde se ha nivelado, se ha hecho un área regular. Mira, ahí vamos a girar. Y de verdad, qué hermoso. Ahora se ve un nuevo altar. Un nuevo altar hermoso. De verdad que así se va trabajando aquí en este monte de oración. Ahí aún los animalitos nos dan la buena bienvenida. Ahí estamos. Vamos a subir, vamos a subir al nuevo altar en esa ubicación. En esa ubicación. Bueno, pues de verdad que desde ahí vamos a pararnos, vamos a ministrar al pueblo, al mundo, a las naciones. Que nos están esperando por muchas plataformas. Están esperando la palabra poderosa en estos tiempos, el mensaje, los testimonios, las alabanzas. Y mira que está siendo de impacto a las naciones. También vamos ahí un momento donde están los animalitos. Donde están ahí, o sea, lo que Dios nos ha bendecido. Los animalitos están ahí esperando también sus alimentos. Cada vez que cuando nosotros llegamos con el vehículo, el carro, ellos ya saben, vienen corriendo. Y se acercan para recibir ahí su trigo, su alfalfa, su chala y todo ello. Que también tenemos los animalitos, las gallinitas, para tomar un caldo de gallina y tener los huevitos. Y así fortalecer este cuerpo físico. Ahí está también la alfalfa. Ahí están los jóvenes también saliendo a ayudarnos a sacar todo lo que llevamos al monte de oración. Y así continuamos esta carrera hasta que suenen las trompetas. De verdad que es hermoso. Es hermoso que el Señor nos ha regalado este monte. Nos ha dado este monte para así preparar este ambiente. Para dar la bienvenida a cuantas personas que vienen. Así como las aves tienen hambre también vienen. Y mira, se aglomeran. Ellos quieren sus alimentos. Cuando llega también la primera semana de cada mes, la gente se acerca, la gente se acerca, vienen con, suben con carros, con motos a pie. Llegan hasta este lugar. Amén. Y entonces ahora sí, vamos, vamos a mostrarle también la nueva vía. O sea, la segunda vía, cómo se llega al monte de oración. Cómo se llega al monte de oración. Ahí estamos en la, o sea, mostrándole ahora el segundo, la segunda entrada. O sea, la segunda entrada. Cómo llegar al monte de oración. Ahí estamos. Toda la Tupa Camaro. Esto es el primer paradero. Ahí está, usted como puede ver, el primer paradero de San Antonio. De frente arriba al cerro, usted llega al monte de oración. Ahora nos dirigimos por toda la Tupa Camaro. Vamos a avanzar por toda la Tupa Camaro. Ahí está Romasa también. Ahí está al costado izquierdo. Y vamos a avanzar de frente por toda la Tupa Camaro hasta llegar a Torre Blanca. Toda la Tupa Camaro. Ahí está. Usted puede continuar esta vía y así podemos llegar al monte de oración. Le estamos haciendo, le estamos presentando el plano como la vía accesible para poder llegar al monte de oración de Carabahío. Monte de oración de Carabahío. Ahí estamos. Ahí también estamos llegando ya al nuevo templo, al nuevo templo de la casa El Buen Pastor. Ahí está el nuevo templo más adelante, más adelante el nuevo templo de la casa de oración El Buen Pastor. El Buen Pastor. Ahí está, sigue el carrito blanco. Estamos en toda la Tupa Camaro. El dron está que se nos detenga, pero ahí vamos. Seguimos. Ahí está el edificio rojo, las columnas de color blanco. Estamos al costado del Grifo Repsol y al frente del Estadio Quipán. Ahí está el nuevo templo, la casa de oración El Buen Pastor. Es de mil metros cuadrados. Todavía hay un poco más de espacio. Ahora sí tenemos un poquito más de espacio. Ahí está. Para aquellos que quieren venir también a la Escuela Dominical, todos los domingos, todos los domingos, de las 10 de la mañana a la Escuela Dominical. Ahí está, mira. Ahí está, como usted puede ver, ese edificio rojo en toda la Tupa Camaro, ahí al costado del Grifo Repsol. Ahí también puede venir a la Escuela Dominical. Ahí está. Ahí estamos al frente del Estadio Quipán. Ahí está el Grifo Repsol. Ahí está la casa de oración. Y vamos, entonces, vamos de frente. Ahora nos dirigimos al monte de oración. Nos dirigimos al monte de oración. Como usted sabe, también tenemos los servicios los días lunes, miércoles, viernes, de 7 de la noche a 10 de la noche. Y los siguientes sábados también tenemos ayunos aquí en la casa, en la Tupa, donde usted ha visto. Estamos atrás, ahí está atrás la casa de oración. Ahí tenemos los ayunos también los sábados. Todos los sábados tenemos los ayunos en la Iglesia del Buen Pastor. Y los domingos a partir de las 4 y media de la tarde hasta las 8 de la noche. Bueno, estamos continuando. Pasamos Torre Blanca. Estamos pasando ahí por Torre Blanca. Y ya nos acercamos. Estamos cerca ahí a la esquina para ya subir por el Primax. De esa esquina al frente del Grifo Primax. Vamos a doblar a la derecha. De ahí, donde está el carro blanco. Usted ve el carro blanco a la derecha. A la derecha. Ahí estamos girando. A la derecha. De frente. De la Tupa Camaru. Al frente del Primax. En Torre Blanca. De frente para arriba. A la derecha. De ese Grifo Primax. Viniendo del sur. Con dirección al norte. Está ahí el Grifo Primax. Al lado izquierdo. Y a la derecha. De frente para arriba. Entonces vamos para arriba. Al monte. Al monte de oración. Aquí en Caraballo. También ahí. A ver. Mi esposa también tiene palabras de invitación para los ayunos. Que vamos a tener todos los años. Hasta que suenen las trompetas. Así es, Amada Iglesia. Están invitados. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. A tener un tiempo con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Todos están invitados. Pueden acercarse los días sábados. Los primeros sábados de cada mes. Tenemos ayuno y vigilia en el monte de oración. El buen pastor. Como dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que están cansados. Cargados. Estrabajados. Que yo os haré descansar. Y lo que el Señor quiere. En medio de este mundo afligido. Es darnos descanso. Darnos paz. Y cuán hermoso es acercarnos. A la presencia del Señor. En medio de tantas tribulaciones. Tantas tormentas que el ser humano puede pasar. Están todos invitados a dejar sus cargas. Aquí en el monte de oración. El buen pastor. Mañana. Sábado 4 de marzo. Comenzamos a partir de las 6 de la mañana. En ayuno. Y vigilia. Están todos invitados. Esta es la segunda vía. Por la cual pueden subir. Todos los hermanos. Que tengan movilidad. Y poder llegar al monte de oración. El buen pastor. Ahí estamos. Como usted puede ver. Ahí va avanzando el carrito blanco. De su hermano. El pastor John. Ahí va avanzando. Y va llegando a un cruce. Llegamos al cruce. De ese cruce. A la derecha. Siempre a la derecha. Como le vamos diciendo. Siempre a la derecha. Hermanos. Por favor. Usted sabe que. Dice la palabra. Pues el Señor cuando llama a sus ovejas. Él los pondrá a la izquierda. Los cabritos. Y a la derecha. Sus ovejas. De ahí. A la derecha. Ahí se detuvo un momento el dron. Ahí está. Ahí de frente. De frente. A la derecha. Llegamos. Al monte de oración. Usted sigue avanzando. Dice la palabra del Señor también. Cuando el Señor. ¿Por qué nos enfocamos en el ayuno? ¿Por qué ese deseo de subir al ayuno? Es que tenemos que ser como el Señor. Fe. Mientras Él estuvo en esta tierra. Él nos demostró. Él nos demostró. Él subía al monte a orar. Al monte de los olivos. Él subía a orar. Toda la noche. Oraba toda la noche. Y bajaba lleno del poder. Lleno de la unción. Entonces mira que lo estamos mostrando el camino. El Señor subía a pie. Y en este tiempo ya la ciencia ha avanzado. Que tenemos vehículos, bicicletas, motos. Mira que camionetas, camiones. Como usted puede llegar con el vehículo que usted tenga. Pueda llegar aquí a este monte de oración. Ahí vamos avanzando. Y ya nos acercamos también a esa esquina. De ahí. De esa esquina a la izquierda. ¿Ve? Ahí está el vehículo blanco. Está bien amplio. Usted puede verlo ahí. Y usted para que pueda llegar también a este lugar. Sencillo. Por Google Maps pone El Buen Pastor TV. Carabahío. Usted llega también. Arriba al monte de oración. Ahí está. De frente y ahí ahora sí a la izquierda. Monte de oración El Buen Pastor TV. Así. Por Google Maps, monte de oración El Buen Pastor TV. Monte de oración El Buen Pastor TV. Usted llega de frente arriba al monte de oración. Le va a mostrar esa vía. Y ahí usted no puede perderse. Tranquilo. Pero pues ahí estamos esperándoles con los brazos abiertos. Más que nosotros. El Espíritu Santo lo espera con los brazos abiertos en el monte de oración. Una vez más. Diciéndole que. Hay tantos en estos tiempos. Tantos afligidos. Atormentados. Y dice la palabra que esta clase de demonios no sale. Si no es con oración y ayuno. ¿Verdad, amada? Amén. Amén. Amados hermanos. Es importante. De todo el tiempo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Sacar un tiempo específico para buscar la presencia del Señor. Porque bien dice su palabra. Que este género no sale si no es con ayuno y oración. Así es. Así es. Mira. De esa esquina a la derecha también. Todo a la derecha. Ahí usted está viendo el carrito blanco. Qué tremendo. Mostrándole el camino. Cómo llegar al monte de oración. Usted pone. Quiere entrar a YouTube o a Facebook. Cómo llegar al monte de oración. Y ahí está el video. Ahí está el video. Cómo llegar al monte de oración. Sencillo. Ahí está el paisaje. El panorama. La vía por donde usted puede llegar al monte de oración. Qué bendición. De verdad que estamos ahí presentándole. Proyectándole el video. Que hace mucho tiempo quisimos hacerlo. Pero mira. Llegó el tiempo. Ahí está. También hay dos pórticos ahí. Uno que dice Mirador Julio Cetello. Por ahí no es. Es a la izquierda. Ahora sí es a la izquierda. Por Monte Rosas. Ahí usted va a la izquierda. Como el carrito blanco gira así. Gira a la izquierda. Y entra por ese pórtico. Monte Rosas. Ahí. De ahí sí. De frente. Seguimos avanzando. Llegamos al monte de oración. Qué tremendo. Dice la palabra del Señor. Mira que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Así nos unimos en la montaña. Usted ha visto ya. Ha visto por las plataformas. Los resultados. Lo que Dios ha hecho. Ha hecho milagros. Ha sanado. Ha restaurado. Los ha bautizado con fuego. Según la sed. Según el hambre. Los sueños. Los propósitos. Que uno viene en el ayuno. El Señor contesta nuestras peticiones. Amén. Pues mira que estamos viviendo estos tiempos apocalípticos. Estos tiempos difíciles. Y es tiempo de doblar rodillas. Es tiempo de darse cita. A esta montaña. A este monte de oración. Amén. Ven. Dese cita. Juntamente con la familia. Vengan con toda la familia. Traen a los hijos. Con los vecinos. Traen a personas que no. No conocen de las cosas de Dios. Y ahí. Tendrá un encuentro personal con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo sanará. Lo restaurará. Sea cualquier enfermedad que tenga. Cáncer. Sida. Se haya quebrado los huesos. No sé. Lo que haya pasado. Para Dios. No hay nada imposible. Todo es posible para Él. Ahí también va bajando un volquete. Ahí va bajando un volquete. Le van a dar el pase. Ah. Nos dio el pase. Con la roca. Está llevando la roca. Y estamos trabajando. Así seguimos trabajando. Estamos pasando ya las últimas casitas. ¿Ves? Las últimas casitas. Ahí la vía. Camino al monte de oración. Qué bendición. Y también mi esposa sigue con sus palabras de ánimos y de bendición presentándole la ruta. Así es, amada iglesia. Vengan todos. Todos están invitados a la casa del Señor. Cuál sea tu problema, tu malestar que puedas tener. Ven confiando que el Señor mismo va a hacer grandes cosas en tu vida. Tenemos a un Dios maravilloso, un Dios bueno, misericordioso, que no desprecia un corazón contrito y humillado. Solo tienes que venir confiando en que tu milagro se hará en tu vida. Porque el poder de Dios es tan grande, es un poder sobrenatural que no hay mano humana ni diabólica que pueda detener lo que el Señor va a hacer. Solo ven confiando y verás la gloria de Dios en tu vida, en tu familia. Ahí estamos, llegamos al cruce. Ahí se ve el monte, mira qué hermoso, qué precioso. Arriba la plataforma donde todo era de verdad que accidentado, pero ya se está nivelando. Ahí está el cruce, el cruce que llega a Torre Blanca. Ahí estamos, ya bajamos. El otro cruce que llega al primer paradero de San Antonio. Ahí estamos en el mismo cruce. De ahí de frente, ahí nomás está ya el monte de oración. Qué tremendo, de verdad que aquí nos concentramos todas las primeras semanas de cada mes. La primera semana de cada mes aquí. Están invitados. Mi esposa con ustedes. Así es, amada iglesia, como dice la palabra del Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy y no como el mundo la da. La única paz, verdadera paz que Dios puede poner en nuestro corazón es cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Porque ahí conoceremos la verdadera paz que solo Dios va a colocar en nuestras vidas. Vengan todos, todos están invitados, confiando en que Dios hará grandes cosas. En este ayuno y vigilia veremos grandes maravillas que Dios va a hacer en cada una de nuestras vidas. Porque Dios tiene un propósito para todos. Y la voluntad del Señor es darnos fuerza, seguir avanzando y sobre todo aumentar nuestra fe. Que la fe no nos falte. La fe es la base fundamental de todo cristiano a través de la palabra del Señor. Es necesario también alimentarnos a través de la palabra y ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Amén, que Dios lo bendiga ahí también con mi familia. Saludos a todos. Amén. Así nos despedimos. Los esperamos la primera semana de cada mes. Shalom, shalom, shalom. Los esperamos la primera semana de cada mes aquí en este monte de oración. Saludos a todos. Los esperamos. Shalom. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.